Fénix. Quiero un fénix. Hola, Manny. Gracias, Ivancho, por seguirme. Hola, Guzmán. Gracias, Iván. Muchas gracias. Tengo 27. Tengo 27. Hola, Parfait. Hola, hombre misterioso. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué hacen? ¿Tú conoces Colombia? Yo soy de Santander. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Ese, dame un regalito. Hola, M.K. Sí, Ivancho. Hola, Julián. Soltera. Hola, Uciel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, I.D. Déjame ver qué traes. Pero dame mi regalo y yo me paro. Dame mi regalo y yo me paro. Hola, M.E.L.I. Hola, Sub-0. Hola, Francisco. Hola, I.D. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Bienvenido. No, es aquí el no. Dame primero mi regalo. ¿Quién me quiere dar un kiss me? Hola, Chaparrito. Hola, Chaparrito. Hola, Chaparrito. Me quiero tomar como una cerveza así a pecho. Una cerveza así bien fría. Hola, Abraham. Hola, corazoncitos. Aquí está haciendo muchísimo calor, muchísimo. Hola, Dimitri. ¿Cómo estás? Hola, Mauricio. Hola, Toni. Hola, Sánchez. Hola, Loeles. Sí, tú también. Uy, amor, yo tengo ganas de tomarme una cerveza bien, bien, bien. ¿Quién me brinda una cerveza? Hola, ¿qué tal? Hola, Hassan. Yo tengo una cerveza en la nevera. La tengo. Me la puedo tomar a pecho, pero... Quiero un regalito. Mira, algo me picó. Tengo rojito acá. Mira. ¿Sí alcanzan a verlo rojito? Hola, Iti. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Bienvenido, Pedro. Es que cuando yo creo que uno está así en un cuarto encerrado y por mucho tiempo se siente bastante el calor. Se siente bastante. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Hola, Rubén. Hola, Edi. ¿Cómo estás? Hola, Jimi. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Hola, todo mío. Hola, Edi. Hola, Ferrali. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Hola, Adi. Hola, Edi. Hola, Kumar. ¿Cómo estás? Gracias, 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 gracias. Gracias, baby. Hola, Charly. Hola, Francisco. Ay, perdimos, 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 hola regalado, ay, perdimos, perdimos porque solamente veinte y cuestan cien, hola Francisco. Tranquilo, tranquilo. Hola Wilson. Ay, gracias, baby, gracias, gracias. Es que miran, yo con balita misteriosa he ganado, me gané un K con balita misteriosa. Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Predator, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Edi, gracias amor, muchas gracias, gracias. Gracias. Hola Melcid, ¿cómo estás? Bienvenido. Ay, gracias. Amor, gracias por darme todas las semillitas. Rigo, tienes que quedar como el padrino en cero, por favor. Todos tienen que quedar como el padrino en cero. Ivancho, ¿por qué te quedas calladito? Hola Sub Cero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias.